¿Se ve bien ahí? Sí. Vale, pues en una misma. Que yo me lo he medio, medio, hecho esta, la capa de arriba un poco más alisada para que quedara ahí. Lo mismo. Levanto con mi mano derecha, esta parte sería la mitad. Entonces, esta parte la voy a hacer así. Mano derecha agarra la plancha y la izquierda es la que sujeta el mechón, aguanto ahí un poquito. Luego la parte de delante a lo mejor la puedes dejar un poco más marcada, depende de cómo te guste la onda. Y esta parte sería opuesta, lo sujeto. Con la izquierda, la plancha, bueno, la plancha, la tenacilla, y es la derecha la que me hace giro. Y siempre apuntando más o menos hacia abajo. Es decir, que la cojo desde arriba. Las manos siempre van a ir por arriba de la cabeza. Al menos así como lo hago yo. Y ahora ya, pues es ir alternando. Voy cogiendo este, yo normalmente me hago toda una primera parte de un lado y luego voy al otro, por no ir cambiando la mano. Y luego tampoco hay que estar ahí dos horas, simplemente mantenemos, cogemos el mechón más o menos de un tamaño similar. Y ya está. Triqui, triqui, triqui. Vamos, que se hace igual, bien esto lo voy a marcar un poco más. Se hace igual a una misma que a otra persona. O sea, no tiene mucho misterio. Luego, de hecho, a una misma, pues podéis ir sacando por ahí pelos. O sea, vas abriendo como tú así la capa. Coges este, que lo tengo rizado. Y luego esta parte de abajo, por ejemplo aquí, pues me agarro el mechón. Voy a coger desde arriba. Lo bueno de tener el pelo más largo es que no hace falta que te lo acerques tanto a la raíz. Realmente con hacerlo así, ya se me ha quedado ahí un pelillo de suelto delante. Y por aquí abajo, lo que decía. Lo enrollamos así. Para que la parte de abajo no se vea ahí suelta de cualquier manera, sino que parezca que está como integrada. Y luego ya depende eso de, me quiero dedicar dos horas a hacer este look y dejarme unas ondas increíbles por todo el pelo. Pues te dedicas dos horas. Que tienes prisa, pues más o menos en... No sé, ¿cuánto estoy tardando? Cinco minutos más o menos en hacer el pelo. Pues en cinco minutos te has dejado el pelo súper guay. Y da igual que lo tengas rizado liso. O sea, te va a quedar ahí chulo. Me gustan más estas que las tenacillas que tienen la típica pinza esa que te agarra. Porque así como el controlo yo bien, todo no tardo, no sé. Esto es un cien entre que suelto, no suelto. Esto es lo único, al soltarlo hay que soltar con poquita fuerza, ¿vale? Que quede así como elástico el pelo. No tiramos ni nada del pelo. Es como la vida es lo que pasa mientras esperas a que se caliente la tenacilla. Por aquí, enganchamos un pelo por aquí que sale entre medias de la capa. Y esta parte, pues lo mismo. También la puedes coger, la de atrás, por cierto. Uy, que me tengo la cara casi. La cogemos así. Creo que esta parte de abajo no la habíamos hecho. La de abajo o de atrás. Y agarramos igual, pues aquí. Lo puedes hacer con mechones más cortos en plan pro o así si tienes prisa. Me da más tiempo a esperes, pues más definida queda la puntita. Así, más o menos, desenfadado. ¿Que os gusta el supermarcado? Pues lo marcáis más, pero para este nunca sí. Pero la misma es la parte de atrás. ¿Esta? No, mira. Coges igual. Tu cabeza, has visto que la raya iría como por aquí. Pues toda esta parte de detrás, cojo. Sobre todo es la parte más alta. Piensa que es la parte que se va a ver. O sea, en cuanto hagan la onda ya te va a quedar eso. Entonces, con que agarremos este mechón, hacemos esto. Esperamos ahí un poquito. O sea, con que hagas arriba realmente dos o tres ondas, ¿vale? Más o menos va a dar el pego, por ejemplo, por aquí. Me las llevo hacia adelante para hacerlo, para llover. ¿Vale? Veis que las estoy como empujando ahí hacia adelante. Vamos hacia abajo. O sea, vas yendo hacia capas más bajas por detrás si quieres. Pero vamos, que la más importante realmente son las altas. Igual que delante. O sea, realmente con que delante te hagas tres o cuatro bien hechas. Así. Una, dos, tres y cuatro ya tienes cubierto bastante. Vamos a coger aquí. Y luego las de atrás también pueden ser más gruesas, por ejemplo. A lo mejor no quieres que sean finitas, sino que se vean más ahí marcaditas. Si quieres a lo mejor grabar, no sé cómo se verá. Lo de atrás. Desde más atrás. O sea, le faltas si quieres y así se ve. Puntalo al espejo o donde quieras. A ti misma. ¿Se ve así? Sí. Sí. Pues eso es igual. No tiene más misterio. Es ir cogiendo por aquí. Es que de alguien lo tiene un superlizado. Sí, o sea, si lo tienes liso es igual. Si lo tienes liso, o sea, realmente talo hace un poco menos por abajo porque da igual. O sea, yo no pretendo que me quede ahí como... Más o menos por arriba se tapa un poco todo. Está bien, sí. ¿Así se ve bien? Sí. Además no se ve el corte de la glándula. No tiene otro ni nada. Marca y dice alguna más o algo. Esto lo suyo es mirarse, ¿no? Pero si no, vamos a lo suyo. Pues así mismo, o sea, ya digo, se hacen igual que las de delante. Si quieres acercarlo como estaba. Y luego lo ponemos ahí. Así. ¿Qué me da ahí? ¿Vale? Para que se vea muy bien. Oye, qué sé, dices, uy, me ha quedado un pelo tieso. Que este era el tieso de antes. No. Pues lo atrapo ahí un poquito. Mientras más estrechito es el pelo, más va a coger. O sea, que menos rato hay que poner. ¿Vale? Y luego esto, si el flequillo, por ejemplo, está largo. Este no está todavía muy largo. Pero si lo tuviéramos largo, podemos enrollar ahí un poquitín. Para darle una forma más ondulada. ¿Sabes? Para que quede así como más... A juego con el resto. Si tenéis el flequillo largo, pues genial. Que no me cojo yo esto bien. Hago corto. Solamente ahí sujetar la parte del final un poquito. Y ya está. Si queremos ahí que acompañe también a la onda. Depende. Lo puedes querer liso o así. Que se entremezcle. Si lo tenéis larguito. Que se funda. Que no se sepa dónde empieza y dónde termina la onda. Y ya estaría. ¿Qué tal queda? Y luego ya os digo. Aparte, pues eso. Todo depende del nivel de perfeccionismo que queramos. O de la rapidez que nos tengamos que dar para hacerlo. Además, es que realmente con estas ondas luce mucho más el propio color del pelo. Siempre se va a ver como más brillante. Se ve más bonito el color y todo. Es lo que yo la parte de abajo la llevo ahí rizada de cualquier manera. Pero da igual. Si lo tienes liso, pues te lo vas haciendo igual. Y dejas algún mechoncillo por ahí abajo más ondulado. Pero no hace falta que hagas toda la cabeza completa. Perfecta capa a capa. Es lo bueno que tienen estas ondas. Que ya las de arriba te van a dar ese movimiento. Y van a tapar las de abajo. Y si queda alguna por ahí que tú ves que se ve suelta. Pues las vas sacando. O sea, yo no recomiendo que me recoja el pelo. Voy desde abajo porque te vas a tirar un montón de rato. Tontamente. Vas a perder el tiempo tan valioso que tenemos. Así que pues nada. Espero que os haya servido este tutorial. Aquí con Ana de Top Model. Jessica Cámar. Y nada. Pues nos vemos en otro vídeo. Un besito.